De vuelta pa' la calle como le empecé a los trece Buscando mi jale para ganar más billetes Consejos de mi madre y la bendición del jefe Me llevaron tan alto que hoy en día Soy hereje de mis propias ideas Abandoné mi nido para ganar más peleas Y aunque no me lo creas Seguimos en la brea Venimos desde cero Tulpeta un miguero La mala palabra siempre está prendida en fuego Mis cortes tan perfectos que hasta parezco barbero El crony calle es mejor que te calles Que no acepto fallas Loco en este baile me llevo medallas No quiero que me la cuenten Por eso voy a vivirla Callejero de por vida Ya pasaron esos días en salir con la pandilla Solo queda el recuerdo y los grafitis de la esquina La pandemia vino dura Muchos ya están en el cielo Amén Yo trabajo más que antes Espero suban el sueldo Tú tómate otra foto Que se mire bien tu pelo Lo más fácil cuesta el doble Lo difícil es creerlo Tanto lo quieres y lo dejas para luego Se trata de aguantar y resistir en el momento Nada ha sido fácil Más de esto no me alejo La muerte no te llama La muerte solo espera Con el alma de madera Para quemarte en la hoguera Alcantarillas negras Como el centro de la tierra Y la pobreza más extrema Es la que se vive en la sierra Por eso no me quejo Lo poquito que recibo Es lo más grande que agradezco El Kim de la street El crónico en tu cara La mala palabra Lo demás no se compara Para, para Plopla Para que me escuchas Si no te gusta, homie No te gusta, homie No te gusta, homie No te gusta, homie